En un consejo me condenaron A la sala de rebelión Pelado y muertes y tóficas Y en mi desfección ya nadie salió Y yo quiero Que se interesa a la gente Que siendo un hombre inocente Me condena fuerte Porque así lo dijo Dios Sálvame a mí Virgen María Sálvame a mí Cuando el piquete me anda apuntando Yo tu retrato Cuando mande de rato el fuego Yo con mis ángeles lo mancharé Y yo quiero Que se interesa a la gente Que siendo un hombre inocente Me condena a muerte Ay, porque así lo quito Dios Y acuérdate Ay, de la hora De que te nombro Jesús Mi madre la protectora Desde el valle de la cruz Sálvame a mí Virgen María Oye, me imploro tu fe Mi corazón en ti confía Y en María Sálvame Y en María Sálvame Sálvame Sálvame